¿Qué es el mismo tema de las entradas? Nosotros tenemos elección en febrero, perdón, en marzo. ¿Cómo esta persona puede dejarle un daño, un perjuicio a un nuevo directorio de casi 600 mil dólares en regalo en entrada anual? Me parece más viable que en el momento de las elecciones, cuando se haga la elección, dentro de la misma papeleta se ponga una consulta a ver si el nuevo directorio le va a dar más entradas o las entradas a los barras. Y si en esa elección se aprueba y se aprueba un nuevo directorio, se entrará tranquilo y sin problemas. Pero de mi parte yo no voy a aguantar este problema, aunque sigan dependiendo. Mi gestión ha sido muy dura, entonces, imagínense yo teniendo una gestión dura, tener que dar entradas gratis, lo hice, lo corté y hubo una respuesta demasiado fuerte de los socios, que cuando se cortaron las entradas la gente feliz fue y pagó sus abonos. Entonces, yo más bien alerto, entregar entradas puede ser negativo para el apoyo de los socios que ya están, que se pueden ir y de los nuevos que quieren entrar bajo el apoyo de cuidar su aporte económico. Yo, por intimidación, no dejaría de ser presidente de Oriente, que me quedaría por apoyo, no por intimidación. No voy a dar entradas, no le voy a dejar un problema al próximo directorio. Eso no quiere decir que me voy o me quedo en marzo. Lo que sí puede estar seguro el socio y el hincha es que este hombre hizo una fundación, compró bajo un directorio, una fundación, unos terrenos para hacer un centro de alto rendimiento y eso no voy a descansar en mi vida en crear solo a Oriente. Gracias por ver el video.